Que onda gente de YouTube, aquí Copion, venidos a otro video Esta sesión le voy a llamar la sesión de noticias para la comunidad de Halo PC No son noticias explícitas, bueno, tan grandes, pero igual son noticias que se tienen que dar a conocer Por cuestión de que, vamos a empezar con las primeras noticias En noticias número 1 detenemos a que Shadow Mods ha liberado el UI de Halo Anniversary 2.2 Una nueva versión para su Halo C Manejado por el mod del sistema del SIEW Bueno, igual otro mod creado por Shadow Mods Que está en la descripción del video, en Halo Workshop y en el canal de Slip Que lo puede, por así decirlo, mencionar, decir que es mucho mejor de lo que yo podría Así que yo diría que váyanse a su canal o al video que está, al cuadrito que está aquí Para que se den una gran idea de lo que es la nueva versión de SIEW 2.0 o 2.3 por ahí Una nueva versión de SIEW por así decirlo Y la versión 2.2 del menú de Halo Anniversary Por segunda noticia Emanuel, otro del equipo de Shadow Mods Este, ha liberado dos proyectos Bueno, uno a conocer y el otro liberado totalmente para otros mappers Como regalo de vuelta de él Este, el primero, que es el que está aquí Es un efecto de radiación para Halo 6 Lo cual, esto da especular o también ya esté confirmadísimo Que Halo Night Horror Episodio 3 Este en próximo camino ¿Para cuándo? No tenemos idea Pero, está en próximo camino ¿Estará igual de difícil que el Episodio 2? ¿O estará igual de difícil que el Episodio 1? No lo sabremos hasta que esté liberado O nos dé una especulación más vista Pero, de todas formas Ahí nos dejó el efecto de radiación Lo cual podría ser implementado No sé de qué forma Pero, deja especulando muchas cosas Ese efecto de radiación Como será, por así decirlo Equipado en el próximo episodio No tengo ni la menor idea Y por la parte de regalo Para los otros mappers Ha liberado un mapa totalmente vacío Cuadrado Y cuadrado Para que usted Mapper Que esté viendo este video Inclusive Había visto el video original Lo pueda editar Tanto con piezas de Forge O crear una ciudad propia Por así decirlo Por sus propias palabras Se los dejo Y ustedes Hagan lo que quieran En este pequeño mapa Obras mapa Dependiendo de cómo Ustedes lo quieren manejar Pequeño o grande Así que, él los deja A mera especulación Como ustedes Quieren modificar Ese mapa Y para, inclusive Noticias Finales Por así decirlo Proyecto Contingencia Ha liberado Un trailer Y no No es de la escena 01 Sino Proyecto Contingencia Después de mucho tiempo De dejarnos Esperando un avance O algo así Otro gameplay Sea en directo O en video O en su nuevo canal Ha liberado Un trailer Después de mucho tiempo Sin dar noticia Bueno Por su página oficial Se ha dado noticias De upgrades Y eso Y eso Y mejoras al contenido Pero Nunca Nunca Su canal de YouTube Ha subido Nueva Nuevo complemento Por así decirlo Nuevas noticias Pero Ahora nos dan El nuevo trailer Lo cual Por primera instancia Podemos ver El cadáver De un Espartan Inmergiendo De su tumba helada Después Sale un Espartan Caminando al lado De él Recogiendo su arma Y por acto último El mismo Espartan Que recogió el arma Viendo al horizonte Viendo como sale Un Phantom Del Covenant Este Esto Nos da Mera especulación Posiblemente La campaña De contingencia Este confirmada Con esto Campaña O Un modo de juego Que sea similar A invasión Como en Halo Reach Este Para que el que no recuerde Que va a invasión Es básicamente Ir Robar Algo de los humanos O del Covenant Salir Y dejarlo En un Pelican Pero en este caso No sé que signifique Este Phantom Está muy bien Renderizado Como para dejarse De lado O olvidado Y simplemente No ponerlo En el juego Lo cual O es posible Que el Phantom Sea un vehículo Usable Sea para asesino Captura la bandera O bueno Los estilos de juego Diferentes Para mapas Extensos Un modo de El fue modo de juego Invasión O campaña Confirmada O sea Me deja pensando En que posible Yo confío más En que Sea invasión Por cuestión de que Ellos están apegados Más a un multijugador No a una campaña Si Este Microsoft Ya les dio permiso De spin-off O sea Canonizado Hasta que ellos Quieran O sea Básicamente No es canon Es cosa de fans Pero Este Microsoft Ya les dio licencias Por cuestión de que Sea Si cuente Como un spin-off Canon Hasta que Se diga Lo contrario No es canon Hasta que se diga Lo contrario En Microsoft Pero Microsoft Como ya les dio licencias Pues básicamente Podría ser Podría ser Que se activan De una campaña Que sea canónica O no canónica Posiblemente O el modo de juego Invasión Que Para nosotros La comunidad De PC Nunca Para la comunidad De PC Nunca ha sido probada La invasión Porque tiene que Solo fue nuevo De Halo Reach Y en Halo 3 Era otras Todo Pero Eso es otra cosa Pero también Podría ser Que no sea campaña Por cuestión de que En un directo Mucha gente Si preguntaba Por proyecto Conigencia Si obtendrá Ese modo De campaña Lo cual Ellos afirmaron Que No Es un juego Que básicamente Dejaría Halo Custom Edition O Combat De Bot De lado Y a Halo 2 Para que Sea una experiencia Multijugador Muy similar A Halo Reach En gráficos Y muy Muy cómodo Como lo que era Halo 3 Así que Básicamente Nos están dejando Con la mente Un conflicto De que Tendrá campaña O Modos de juego Que incluya La Phantom Posiblemente Mapas muy grandes Posiblemente Un mapa O El modo De invasión Como ya le había dicho Bueno Y pues Por así decirlo Sería Todas las noticias Por hoy Este No ha habido Muchas esta semana No ha habido Muchas noticias Relevantes Este Pero igual Son cosas Muy grandes Las que Tenemos Aquí en Fremont Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y antes de que se vayan Justo En Toda Esta Parte Dejaré Canales De YouTube Que yo recomiendo Que sigan Tanto por Partidas buenas O porque Son mappers Que podrían dar Noticias A futuro Así que Ustedes Yo diría Síganlo Apóyenlo Y nada Hasta la próxima Adiós Buenas noches Jajaja Gracias por ver el video